Hola hola República Dominicana sean todos bienvenidos a este su espacio rutas y rincones a través de este su canal RNN canal 27 Dominican View y super canal HD para todos los Estados Unidos recorriendo aquellos lugares de ensueños y lugares hermosos que cuenta la República Dominicana en el día de hoy me he trasladado nuevamente hacia la costa norte de República Dominicana me encuentro en Sosua en un hotel boutique con un concepto muy diferente y es casa 21 hotel boutique de nuestro país que usted tiene que visitar aquellas personas que la quieren pasar bien y amantes de estar tranquilos y pasarla super pero super bien con las buenas atenciones pues les recomiendo hotel casa 21 aquí en Sosua así es que yo voy a hacer un recorrido y usted acompáñame a conocer este hotel boutique aquí en Sosua adelante Complea en Sosua Bien amigos televidentes y nosotros continuamos aquí disfrutando de su espacio Rutas y Rincones a través de RNN Canal 27 Dominican View y Super Canal HD para todos los Estados Unidos Recorriendo aquellos lugares hermosos e impresionantes De República Dominicana que usted quiere visitar Como en el que me encuentro señores este fin de semana Es un hotel boutique ubicado en la costa norte de nuestro país República Dominicana Pero es algo maravilloso El que le gusta estar tranquilo, la paz y sobre todo pasarla bien Pues una opción es este, su hotel boutique Casa 21 Aquí en Sosua, República Dominicana Y precisamente yo me encuentro con su propietaria Que nos va a explicar acerca del concepto Este concepto tan hermoso y sobre todo que yo sé que a todos ustedes les va a gustar Ella es Saskia Showkens, quien es propietaria de Casa 21 Bienvenida a nuestro espacio Rutas y Rincones Bienvenidos y gracias por estar aquí Ok, primeramente yo decía que es un concepto boutique Es un hotel boutique de pocas habitaciones Pero sí un extraordinario servicio y sobre todo que la gente que busca tranquilidad Que la quiere pasar bien y comer bien Viene aquí porque es Casa Restaurant, Casa 21 Sí, correcto Hemos elegido de comenzar aquí algo diferente Este boutique hotel es para casas privadas, pequeños hoteles Donde podemos dar el servicio personalizado Claro que sí, no consta Por todo el servicio y las atenciones que ustedes pues nos han brindado a cada uno de nosotros Mi inquietud es cómo nace este proyecto Idea de quién es y sobre todo qué nacionalidad son ustedes Estamos de Bélgica y mucho, mucho año pasado hemos venido aquí de vacaciones Y nos gusta tanto que hemos regresado una segunda vez, tercera vez, cuarta vez Ya son dominicanos casi Sí, casi, casi Y siempre fuimos a hoteles, hoteles todo incluido Que me gusta también Pero a mí me gusta más algo pequeño donde se sienta a su casa Y por eso hemos comprado la casa aquí Cuál estaba, do apartamento Lo hemos transformado en un pequeño hotel Por eso boutique hotel Con cuatro habitaciones Tú hablabas de las habitaciones Y verdaderamente que son hermosas Son maravillosas Listas para que aquellas personas que vienen a descansar Pues lo hagan Y son muy espaciosas Háblame un poco de este concepto de las habitaciones Sí, tenemos diferente tipo de habitación Tenemos la suite número uno Que tiene un jacuzzi y ducha Es la más grande Sí, hemos utilizado mucho blanco Y acento en colores Eso me llama mucho la atención O sea, desde que tú entras A casa 21 Te fijas De que todo está prácticamente en blanco Algo como Que se nota la diferencia De cuando tú llegas a un hotel boutique Sobre todo este tipo de concepto Que es Que ustedes ofrecen Podemos hablar de las áreas Ustedes tienen áreas Una área Es muy pequeña Pero sí es una área muy acogedora Porque tenemos una piscina Pero qué podemos encontrar en las áreas de casa 21 También tenemos un área donde gente puede hacer desportes Tenemos un spinning bike Un treadmill Un cross trainer Hay también el wifi El Wii Nintendo Exacto Aquí donde estamos Por ejemplo En el área del restaurante ¿Qué nos pueden ofrecer? Y qué podemos encontrar En el área del restaurante En el área del restaurante Tenemos el bar Donde gente puede disfrutar De un cóctel O una cerveza Un vino Sí, claro que sí También estamos abiertos Para desayuno Almuerzo y cena Para los clientes del hotel La cena Eso solo es para Los visitantes O sea, ustedes tienen un servicio Personalizado Tú decías al principio De que todo aquel que está aquí Pues tiene Tiene todo este tipo de servicio Como de comida Desayuno y cena Pero también La gente que viene de la calle Por ejemplo Personas que vienen De diferentes partes Del país O extranjeros También pueden venir Y hacer sus reservas O cenar En el restaurante Sí, pero eso solo a la noche Porque queremos Guardar la privacidad Para nuestros clientes del hotel Para almuerzo Y desayuno Claro que sí Estamos en un área Muy hermosa Que es el área de la piscina Cuéntame esta piscina Cuéntame Que podemos encontrar aquí En esta área Y sobre todo Me imagino que la gente Le gusta Y le encanta Por el calor Que precisamente hace En República Dominicana Sí, es verdad Mucha gente de Estados Unidos Canadá Europa Otros países también Vienen a la República Dominicana Para el sol Sí Es algo normal Yo pienso También tenemos la piscina Donde ellos pueden Pero fue buena Y si no les gusta Una piscina La playa de Sosua Se encuentra Solo a tres minutos A pie Yo creo que menos De tres minutos Y precisamente Ahí va Tenemos la piscina Una hermosa piscina Que precisamente Está detrás De nosotros Pero un poquito Más adelante Está la playa Y no solamente una Tenemos dos playas La tradicional Playa Sosua La famosa Playa Sosua Pero también Hay otra playita Que complementan Como esos servicios Que ustedes ofrecen De que El que quiere estar Aquí en la piscina Pero también Tiene opción A ir a la playa Sí, eso es verdad Y por eso Hemos elegido Este lugar Porque es cerca De todo Pero no está En el centro Entonces Si gente Quieren estar aquí Porque mucha gente Prefieren estar La tranquilidad Y quedan aquí Todo el día Pero hay otro Que quieren disfrutar Un gin del mar Y de hacer El paddleboard O snorkeling O scuba diving Entonces La playa Sosua Está perfecta Para eso Pero tenemos Otra playita también Sí, mucho Mucho Sí Me encanta También Playa Alicia Cuál es Muy tranquila Muy tranquila Y no hay Bares O restaurantes Alrededor de la playa Es solo la playa Claro que sí Al pasarla Tranquilo Igual que como Si estuviéramos Aquí en casa 21 La gastronomía Hablaba ahorita Muy Muy exquisita Muy variada Y sobre todo Que yo sé Que ese es algo Que lo complementa A ustedes Con el buen servicio Que ustedes ofrecen Háblame un poco De la diversidad En la gastronomía Que ustedes ofrecen O sea Que ustedes Le ofrecen En cuanto Gastronomía Al público Tenemos Por ejemplo De pescado Trabajamos Con dorado O el Red snapper Chío También el atún Pero hay Diferentes Posibilidades Para preparar Ese tipo De pescado Mi recomendación Es que usted Visite Este hotel Boutique República Dominicana Casa 21 En Sosua En el norte De nuestro país Porque la va a pasar Muy pero muy bien Hasta los amigos Televidentes Que nos sintonizan Tanto Fuera en Estados Unidos E islas del Caribe Como en República Dominicana Esa es Mi recomendación Muchísimas gracias Por estas informaciones Saskia Nosotros vamos a Seguirla pasando bien Aquí Muchas Muchas gracias Para venir aquí Es muy importante Claro que sí Hay una etapa Que se me olvidaba Hay otra etapa De casa 21 Que es la 22 Para cuando está lista Sería lista Mitad de agosto Ok Y esas Cuantas habitaciones Va a tener casa 22 Cinco habitaciones más Una piscina Tres veces más grande Que aquí Oh Sí Y también Un salón De belleza Y bienestar Ok O sea que Me imagino Que todo el staff También De su programa Rutas y Rincones Pues próximamente Estará visitando Casa 22 ¿Verdad que sí? Sí Claro que sí Bueno pues muchísimas gracias Y nosotros Continuamos disfrutando De este Su espacio Rutas y Rincones Y vamos a brindar A la salud Y por el éxito De casa 21 Señores Seguimos Bien y ha llegado la noche Aquí en Casa 21 En Sosua Y yo sigo pues Conversando con Saskia Quien nos va a explicar ahora Acerca de lo que es La gastronomía Que ofrece En una degustación De entradas Que nosotros tenemos aquí Vamos a hablar de esto Sobre todo Que es lo que nos ha traído A nosotros Sí Aquí tenemos El kataifi Kataifi También se dice Baklava Ok En Grecia Y Turquí Se utilizan Como postre dulce Pero nosotros Guardamos el sabor natural Añadimos un camarón Un chutney de mango Y una salsa de chile Ok Aquí tenemos El carpaccio de res Con parmesano Y rúcula Sí Muy típico Sí Es algo diferente Que el kataifi Aquí a la izquierda Tenemos el trío de atún ¿Qué es eso? El trío de atún Son Están tres diferentes Preparaciones de atún Tenemos un carpaccio de atún El atún Mikuikon Wasabi Salsa soy Y el tartar De atún Ok Seguimos de aquel lado Con Es un tartar de atún En crema de puero Con papas Suena muy rico A mí me gusta mucho Y por allí tenemos Allá tenemos camarones En una salsa Thai curry Y Thai curry Es con cilantro Ok Típico dominicano El cilantro se usa mucho Aquí en nuestro país Podemos decir Que es típico dominicano Y un chin de tailandes Sasquia Y aquí está ya El plato fuerte Háblanos un poco Después de esa Exquisita entrada Aquí tenemos Un pollo Con salsa curry Estillo tailandés Con un arroz jazmín Ok ¿Por aquí tenemos? Tenemos el dorado A la plancha Con mini papas Ajos tiernos Y salsa romesco Ok ¿Por allá? Un filete de res Con un grata De batata Ajos tiernos Y vino Y salsa vino tinto Ok Por aquí tenemos Un chillo Sí, correcto Un chillo Con tres diferentes purés Un puré de papa Un puré de jengibre Con zanahoria Y un puré de Pumpkin Pumpkin Aoyama Sí, gracias En dominicano Y por aquí tenemos Unas pastas Con camarones Sí, el fettuccine Hecho a la casa Con camarones En salsa tomate Podríamos decir Sakia Ya para finalizar Que estos son Los platos Más demandados Son los platos Que la gente Más prefiere Cuando llega aquí A casa 21 Todo depende De la nacionalidad Hay gente De Estados Unidos Que comen otra cosa Dominicano Que ordena otra cosa Todo depende De la nacionalidad Que tienen Claro que sí Porque aquí hay De todo y para todos Para todos los gustos Sí, claro que sí Bueno, pues muchísimas gracias Nosotros vamos a degustar Nuevamente Pues ya del plato fuerte Ya pudimos disfrutar De las entradas Nosotros pues Seguimos señores Esto es Rutas y Rincones Ahora a comer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!